Un divertido encuentro con el creador de Facebook, con Mark Zuckerberg. Ellos conversaron en una oficina bien pequeñita, cerca de donde estaban ellos parados. Había esta oficinita en la que hablaron sobre el éxito de Selena, que es esta persona con más seguidores en esa red social en Instagram. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.